Bueno pues seguimos con mi escorpión, la batalla del escorpión, las lunas eróticas, la luna llena, la luna creciente, la luna menguante Aprovecha esa energía, tú tienes 15 días para lograr las cosas que quieres, quitarte, depurarte, esos complejos, quitar esos vicios Apúntalos, quémalos, las cosas negativas y haz un enlistado de lo que quieres lograr Andas un poco deprimido porque las cosas no se dan y aparte porque no has echado patrulla, avienta tu corazoncito, patadas voladoras, saca la energía Y no te critiques, no estés como que si puedo o no puedo y no lo logro, nada de esas cosas Va a haber un poquito de amargura pero puede más la dulzura que la amargura Así es que échale ganas, viene una seguridad de lograr las cosas a través de tu intuición y de tu, ahora sí, sexualidad, escorpión Puebla.com